Fanáticos de Autos Bar, buenas noches. Fanáticos GTI. Hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a dejar el GTI en la calle unos una hora. A ver qué pasa, porque se supone que estos carros se abren muy fácilmente, ¿no? En menos de cinco minutos se los chingan. Entonces voy a andar por Iztapalapa de noche, ahorita es de noche. Voy en camino y le voy a dejar una o dos horas en la calle. Y vamos a ver qué pasa. Obviamente lo voy a estar vigilando, porque tampoco me voy a desatender de él. Pero vamos a ver si alguien se acerca. A muchos de nosotros nos da miedo dejar los carros afuera de nuestra casa. Y más en casas ajenas, ¿no? O en zonas ajenas, o en colonias ajenas. O sea, sí da miedo a mí. Y si vamos a algo sospechoso, pues salimos a la calle. Vamos para allá. Pues vamos llegando, donde voy a dejar el carro. Se me doy la vuelta y empezamos. Bueno, aquí va a ser. Aquí en esta calle. Vamos a dejarlo aquí un rato, una hora, a ver qué sucede. Una o dos horas por mucho. Se supone que los autos viejos son fáciles de abrir. Entonces vamos a hacer la prueba aquí en una calle oscura. Bueno, no oscura. De noche, vamos a dejar el GTI una horita solo. A ver, a ver qué pasa. No en una hora. Dicen que se lo roban en, que será menos de un minuto. Puede ser, la verdad es que sí. Lo sabrán fácil. Si lo sabrán fácil, vamos a ver qué tal. Vamos a hacer la prueba experimental. A ver, dejándolo una hora en la calle. De noche. Lejos de mi casa. A ver qué pasa con el carro. Miren, ahí está el carro. Vamos a dejarlo solo una hora. Son como diez y media de la noche. Son como diez y media de la noche. Fanáticos de Autos Vag, pues... Ya hicimos la prueba. Es la una once de la mañana. Dejamos el carro en la calle. Como ustedes bien lo saben, este tipo de carros se lo roban fácil. Entonces, digo, yo ahorita no estoy en mi casa. Afuera de mi casa me cuesta trabajo dejarlo en la calle, aunque sea cinco minutos. Y lejos de mi casa, pues más, ¿no? Porque no conozco. Pero, realmente, ahorita hicimos la prueba y, pues, el carro, pues, no está intacto. No le ha pasado nada. Pero sabemos que se lo roban fácilmente. Entonces, ahorita es una de la mañana. Lo dejé como dos horas. Aquí dice una de la mañana. Ahí se alcanzan a ver. Y, pues, ya. Realmente superamos la prueba. Y, pero, bueno. La recomendación es que no dejen sus carros en las calles. Cuando puedan, guárdenlos. Y más estos que se lo roban fácilmente. Pagan un estacionamiento. No lo dejen en la calle. Y, por más que si quieren ahorrar un dinero, no lo hagan. Así es que, ese es el mejor consejo. Atrás me está apoyando mi sobrino, Richie, con el video. Y, pues, muchas gracias, fanáticos de Autoswag. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!